El Centro de San Cristóbal se llenó de decenas de mascotas. En la parroquia de San Francisco de Asís, realizaron la tradicional bendición de animales. Vengo a la bendición de las mascotas y traigo a Kira, una husky de cuatro años. Y pues a la bendición porque ahora sí que son parte de la familia y pues también que ellos queremos que estén bien. Sí, somos devotos, somos católicos y pues como repito, es de la familia y pues también ellos. ¿Parece que tengan la bendición de bendecir a mi cotorrita? Se llama Rina. Para mí es algo muy importante porque ella es parte de la familia. Para mí es como si lo pisaran. Pirritos, cotorros y hasta cuyos fueron llevados hasta el atrio de la iglesia, la cual se encuentra de fiesta hasta el 4 de octubre, día en que la iglesia católica conmemora la vida de San Francisco de Asís. La traigo a Marte, es esta guapura. Bueno, la traigo a bendecir porque pues como todos nosotros debemos estar bendecidos por Dios. Entonces estamos aquí presentes para participar hoy. Él es el abogado de los animalitos, de la naturaleza y por eso siempre se habla que San Francisco hablaba con los animales. Según la iglesia católica, este santo tuvo una íntima relación con los animales, a quienes consideraba como otros hermanos. San Francisco de Asís era el santo de las criaturas, por eso a la una de la tarde tendremos la bendición de las mascotas. Él pues quería mucho a los animales, tanto es que el próximo año estaremos celebrando 800 años del cántico de las criaturas. Él escribió antes de morir un cántico donde alababa a Dios por todas sus criaturas. El 4 de octubre es una fecha especial para los amantes de los animales, ya que conmemoran a San Francisco, patrón de los veterinarios, de los animales y de los ecologistas. Invitan a visitar esta iglesia ubicada en el centro del poblado Coleto. Pues miren, los invitamos a la Solemnidad de San Francisco de Asís, se va a llevar a cabo el día 4 de octubre. Invitamos a todas las personas que quieran venir de todo corazón, son bienvenidos, esta es su casa. No se olviden que nosotros queremos la paz del mundo, queremos la paz de todas las personas y principalmente que se lleve el mensaje de paz y bien. Pa' alerta Chiapas, Erich Andornil. Pa' alerta Chiapas, Erich Andornil.